Muy buenas tardes amigos, hoy estamos llegando con Noticiero Ecos TV, en un compromiso con usted y con la nación. Hoy es el último día del enero, febrero, marzo y abril, del cuarto mes que estamos llegando ya con ustedes con Noticiero Ecos TV. La filosofía de nosotros es siempre tener a ustedes debidamente informados y apoyar a aquellas pequeñas y grandes empresas que quieren salir adelante, que con poco dinero vienen a sacar sus negocios a flote. Pero no me haga ir a perder tiempo, si usted no tiene la capacidad para negociar, no me ponga un segundo, quiero hablar directamente con el que se maneja los leones, porque eso debe ser así. Nosotros estamos llegando a ustedes gracias a Noticiero Ecos TV, en un compromiso con usted y con la nación. Bueno, hay una grave situación ahora también con esta cuestión de lo que se ha pasado a los choros. La obra que están haciendo los choros va a durar básicamente unos seis meses y si eso viene a impactar en la economía del país. Recordemos que los choros es uno de los lugares claves que enlaza básicamente a Sonzonate, a Huachapán y a Santa Ana. Entonces, ahí van a pasar seis meses. Tienen que ir a la gran vuelta, a pasar por la parte de Castanetefec, a salir por la gloria y ahí seguir el camino que lo lleva al relevar a Constitución. Hoy, en este grato día, es importante recordar las noticias de la Concepción Nacional e Internacional. También, los pobladores han bloqueado la autopista con Malape y la carretera en cuanto a la libertad por falta de agua. Entre otros editoriales también, La policía ha capturado durante un operativo al vigente del emprendedores, Vicente Ramírez, por su fuerza de vinculación con las pandillas. Todo lo que pasa en el país. Esa obra de los choros es uno de los temas bien delicados también y la nota dolorosa del día lunes es que salieron dos muchachos de lista de hacer su examen y las pandillas nos terminaron asesinando. Esa es una de las notas que tenemos para llevar a ustedes. Estamos llegando a ustedes a través de los hicieron Ecos TV en un compromiso con ustedes y con la nación. Les pedimos que compartan esto, esto es lo que quiero, que llegue para quedarse, para hacer la diferencia y para estar con ustedes de primera mano cuando ya son las 12 y 33 minutos del día lunes, del 7, del cuarto mes, como si nada. Recuerde que ya la Semana Santa viene. Es importante que usted se prepare también y si usted va a manejar en Semana Santa, que va a las playas, evite tomar, evite hacer las noticias. Sin embargo, es la responsabilidad suya. Nosotros, con antelación, estamos haciendo este llamado para que ustedes sean responsables con el manejo de la bebida alcohólica. Hay también dos inmigrantes mueren en persecución policial. Básicamente, estos murieron, los iban persiguiendo y por ser indocumentados. Estamos llegando a ustedes acá a través de Noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación. Así que vamos a apagar un poquito el celular para que no suene o lo vamos a reiniciar para que esté acá. Vamos a dar la nota también de la gente que mantiene el país. Dos inmigrantes mueren en persecución policial en la frontera con Estados Unidos. Dos personas viajaban en una camioneta que transportaba indocumentados. Las autoridades los detuvieron y al resto del pasajero. Nuestro país, pobrecito, nuestro país. Pero nosotros tenemos la culpa. Dos personas que viajaban en un vehículo que transportaba indocumentados murieron el sábado durante una persecución policial en el estado de Nuevo México. Estados Unidos, cerca de la frontera con México, informaron este domingo las autoridades. Los inmigrantes cuya entidad no ha sido divulgada viajaban junto a otras nueve personas en una furgoneta gris que circulaba por una antropista de las localidades de Columbus y Santa Teresa. En el condado de Doña Ana, informó la Oficina de Eduanas y Protección Fronteriza CBP en inglés. Alertados por una denuncia de un posible entrada irregular al país, agentes del CBP en El Paso, Texas. Yo conozco a ella, ahí he estado yo. Qué bonito. Localizaron en el vehículo e intentaron darle el alto. Sin embargo, la furgoneta no se detuvo, lo que dio lugar a una persecución a alta velocidad por la autopista que terminó cuando las autoridades desplegaron una cadena de púas para obligar a frenar al conductor del vehículo. Sin embargo, este optó por girar bruscamente, lo que provocó que la furgoneta volcara de manera violenta. Ahí murieron los compatriotas. El vehículo esquivó el dispositivo, comenzó a girar sobre sí mismo y dos personas salieron disparadas. Los agentes prestaron asistencia médica inmediatamente y contactaron con los servicios sanitarios y la policía en el Estado de Nuevo México, detalló el comunicado del CBP. Las autoridades certificaron la muerte de dos de los individuos, en este caso sería de dos de los compatriotas, que habían salido expulsados por las furgonetas que venían huyendo y los procedieron a arrestar a ellos y a los restos de pasajeros. Cinco de los detenidos presentaron heridas de diversas consideraciones, por lo que fueron trasladados a un hospital próximo donde fueron atendidos. El conductor del vehículo ha sido identificado como un ciudadano estadounidense de 27 años de edad. Bendito sea él. Las autoridades han señalado que no se ha divulgado la identidad de las víctimas hasta que sus familias sean notificadas adecuadamente. Estas son de las notas que uno no quisiera dar, pero es igual, es importante hacer concientización en que los gobiernos deben de generar más fuentes, más y mejores fuentes de trabajo. Y la empresa privada, juntos con todos, deben de unirse para tratar de crecer en el Producto Interno Bruto. También vamos a leer la nota del bloqueo que se dio a los pobladores que bloquearon la autopista Comalapa en la carretera del Puerto de la Libertad por falta de agua. Los pobladores bloquearon el paso vehicular en dos carreteras del país para exigir a la Administración Nacional de Acueductos Escantillados de Agua Alcantarillados anda el servicio de agua potable. Una de las protestas la realizaron en la autopista Comalapa, donde habitantes de los alrededores de las colonias 10 de octubre en San Marcos impidieron el tránsito vial con quema de llantas. La medida comenzó pasadas las 6 de la mañana y se prolongó por más de una hora. La situación provocó que los ciudadanos que viajaban el transporte público bajaran de las unidades para optar por caminar e intentar llegar a tiempo a su destino mientras algunos conductores apagaron el motor de su vehículo a la espera de que se rehabilitara el tránsito. Los manifestantes se quejaron que no cuentan con el servicio desde hace dos meses sin que anda le resuelva. Hace 15 días echaron el agua solo por 24 horas, pero no subió a las zonas altas. Llamamos, pedimos pipas y no nos escuchan. Por eso optamos por cerrar la calle, señaló Margarita Gámez, una de las afectadas. El problema es que cuando hay niños, que están niños de brazos y eso también es bien delicado, anda debería de ser más consecuente en solventar la problemática porque eso también nos lleva a que como pueblo se genere esa represión y que el pueblo que va a trabajar también sufra las consecuencias y eso agiganta más la pobreza en el país porque estamos acostumbrados a que el gobierno nos mantenga, como en muchos casos. El tráfico vehicular en ambos carriles de la vía se complicó por más de una hora y que duró la protesta. Seguimos con ustedes en el noticiero Ecos TV y ya oficialmente, si usted quiere aprender inglés, en Cartexa le decíamos porque usted vale por 10. Busque Cartexa, carreras técnicas SASB para que usted se inscriba a las clases de inglés y que de esa manera usted que está en Estados Unidos a través de la aplicación pueda aprender inglés porque así deja de su trabajo tal vez sacrificado y algo tiene que invertir. Pero con Cartexa usted está asegurado. Queremos tener un grupo de 50 estudiantes para poder hacerle frente a los costos administrativos y no estamos básicamente haciendo de esto un negocio. Esto es básicamente... Y aún si fuese una empresa privada, la empresa privada siempre tendría costos. Vamos entonces con la otra noticia de la captura que la policía agarró a Vicente Ramírez. Ahí también es una cosa bien delicada. Eso es un sector bien complejo. Eso lo tienen copado. Hay gente también de otros países que está metida ahí que por cuestiones de seguridad ellos son los que pagan la renta para que no le dañen sus negocios también ahí. La Fiscalía General de la República y la Policía realizaron un operativo esta madrugada para capturar a 212 supuestos pandilleros, 212 al por mayor, entre estos 22 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS para que respondan por 16 homicidios, 166 extorsiones, tráfico de drogas, agrupaciones ilícitas y 65 conspiraciones para homicidios. Entre las víctimas se encuentra el vigilante particular Miguel Ángel Vizcarra, de 37 años, y quien fue asesinado el 28 de marzo pasado en la calle Rubén Darío. Con esta captura, las autoridades fiscales aseguran haber desbaratado a 13 grupos de pandillas que operan en los mercados centrales y modelos de San Salvador, Centro Comercial Capitalino, Santa Ana y Sonsonate. La oficina de prensa del Ministerio Público informó que entre los capturados se encuentra Vicente Ramírez, dirigente de los vendedores informales del Centro San Salvador. A Ramírez lo acusan de agrupaciones ilícitas por su supuesta vinculación con la referida pandilla. Su arresto se registró en su casa situada en San Marcos. Otro de los detenidos es José Roberto Ayala Serrano, apodado Big Crazy, y su puesto cabecilla a quien se le decomisó 5.140 dólares que se supone es producto de las extorsiones. ¡Cuánto dinero! ¡Cuánto dinero! Esperamos que con este esfuerzo conjunto con la Policía Nacional Civil llevar tranquilidad tanto a la población de San Salvador, Sonsonate y Santa Ana, que son las zonas donde estamos realizando estos esfuerzos, dijo Germán Arriaza, quien es el director de la Unidad de Anticorrupción y contra la impunidad de la Fiscalía General de la República. Esperando que usted le esté pasando bien con Noticiero Ecos TV. Aquí el compromiso es con usted y con la nación desde la capital salvadoreña para todos los países del mundo y en especial para los compatriotas que se encuentran en cualquier rincón de la República. Seguimos entonces con la noticia. Cotto también dijo que las investigaciones revelaron que los detenidos también son los responsables de extorsiones de comerciantes del centro de San Salvador y a distribuidores de mercadería. En días recientes también un vendedor que andaba ahí también fue asesinado por no pagar la renta. Las extorsiones le dejaron ganancias de hasta 25 mil dólares mensuales es lo que decíamos y además le exigían 7 mil mensuales a una ruta de buses que circula por la zona céntrica capitalina. Con estas cantidades de dinero muchos de los implicados han modificado su forma de vida con viviendas de lujo, carros y otros debido a que han tenido un enriquecimiento ilícito en la zona comercial de San Salvador dijo Cotto. Algunos viven hasta el escalón. Entonces sigamos con las noticias a través de Ecos TV llegando siempre a ustedes con las noticias en tiempo real cuando ya son las 12 y 45 del mediodía. Estamos llegando a ustedes gracias al noticiero Ecos TV y también usted ya puede visitar en YouTube. Ahí va a poder ver el noticiero Ecos TV en el canal de YouTube también a la cuenta de Twitter y por si fuera poco busque en el Cotto Puri TV News Channel en la cuenta también del Facebook que tiene su respectivo mensajes ahí para llegarle a ustedes tiene su su canal respectivo para llegarle a ustedes de primera mano. sigamos entonces con las noticias a través de el noticiero que llega a ustedes para quedarse de todo corazón vamos con la nota de los choros que lo hemos venido diciendo nosotros que el país también tenemos que tener la paciencia porque ahora que la gasolina va a subir por sexta vez en este mes o en el mes pasado ya también es importante que usted planifique cómo ponerse de acuerdo con otros para que usted ahorre dinero también hay que dar soluciones de país no solamente sentarse y poner a leer las noticias se complica el tráfico vehicular en la carretera de los choros ante cambios de horario de circulación fuerte carga vehicular se ha registrado este lunes en la zona del poliero esto a pesar de ser la zona donde se habilitan temprano los tres carriles hacia santa tecla san salvador y por la carretera de los chorros en el sector de santa tecla cerca de las delicias el boulevard monseñor romero el paso estuvo paralizado esto es por el cierre temporal del sentido que conduce hacia lo urdes colón pues este se habilitará hasta las 7 30 am lo que provocó que personas se dirigieran rumbo al occidente del país y tuvieron que caminar el tráfico también en el kilómetro de la carretera que ha sido declarado como una zona de alto riesgo por protección civil por ello la circulación está restringida este lunes el ministerio de obras públicas empezó los trabajos de mitigación en la zona los cuales podrán extenderse por 6 meses según la explicación Eliud Ayala titular de la cartera de estado en la entrevista frente a frente también que lo vimos ahí que dice que no descartan el cierre total de la vía debido a que provocarán desprendimientos de rocas controlados 6 meses más o menos este lunes por la mañana en el lugar comenzaron a realizar algunos trabajos menores según se constató entre ellos rellenos de costales con el material rocoso para luego colocarlos en el pie de la luz lo que van a hacer ahí es es como es como un seto que digo como un seto que le van bajando así como un talud el objetivo de esto es que queden como una base para un muro de contención que se construirá después el diseño del proyecto se entregará por la tarde están pidiendo también que dejen de circular por ahí que le hacen un llamado a todos los que hacen uso de la carretera a que en la medida de sus posibilidades no la utilicen durante estos días y en segundo lugar a que quienes la van a a seguir utilizando manejen prudentemente tomen en cuenta todas las recomendaciones también ha expresado en una conferencia de prensa al titular del ramo las autoridades han habilitado el tránsito vehicular por la zona en cinco horarios las cuales deben de ser tomadas en cuenta para estar para estos evitar inconvenientes los horarios son como siguen de 5 am a 7 30 am sentido único desde Santa Tecla hacia Lourdes Colón en la bajada de 7 30 am hasta el mediodía habrán dos carriles hacia Santa Tecla subida y uno hacia Lourdes Colón bajada de ahí de las 12 la hora del noticiero Ecos TV esta es la hora de las 12 del mediodía hasta las 4 pm será carril hacia Santa Tecla subida y dos hacia Lourdes Colón en la bajada y de las 8 pm hasta las 5 am funcionarán dos carriles hacia Santa Tecla subida y uno hacia Lourdes Colón en la bajada la protección civil también mantiene el paso restringido por los por los llorros para vehículos pesados y sólo permitirán el tránsito de pipas de agua que recarguen en la zona y los camiones de basura de la alcaldía de Santa Tecla las autoridades enfatizaron que está prohibido el paso de transporte de carga con más de 3 toneladas todo eso lo que hemos tocado acá que eso viene básicamente a afectar la economía del país le agiganta los costos al empresario que genera fuentes de trabajo tenemos que tener una visión más avanzada como nación también se llevó a cabo la Copa David el día 5 y 6 El Salvador perdió la serie después que hace 9 años aproximadamente había perdido esta justa 5 a 0 las cosas fue diferente ahora se vendió cara a la derrota el equipo que estaba integrado en Copa David jugaron básicamente la serie que se jugará a 5 partidos 4 en singles y 1 en dobles por El Salvador participaron el internacional Marcelo Arevalo que ya no se llama el gladiador de Cocatlán sino que ¿cómo se llamaría? el gladiador de Cocatlán sino que el volador de Cocatlán que ese tigre voló alguna pelota magistralmente el gato volador porque ese tigre voló metió la pelota y no solamente la metió y la terminó ganando ante ya le voy a dar el nombre a la persona con quien jugó para El Salvador participaron Marcelo Arevalo como raqueta número 1 Alberto Alvarado que en 10 partidos no ha ganado un partido Rafael Arevalo que también es parte de la gloria del tenis del país y Salvador Bolaños los acompañaron como capitán como capitán Kyle Johnson también estuvo aquí el mero mero estuvo Gary Bernardo era el capital del equipo ese es ahí un pequeño rol de dedos por Perú también vinieron el capitán vino Yuppi Venero y en la cancha estuvieron Pablo Varillas Nicolás Álvarez Sergio Galdós y los hermanos Akron y Connor Huertas del Pino recordemos que en el 2010 El Salvador jugó con ellos y perdieron de visita en Perú cuando apenas estaban pequeños los Marcelos y en esa ocasión si fue una cosa bien interesante en esa ocasión estaban estaba confirmado por los hermanos Arevalo Rafael Arevalo también Sebastián Moreno y su capitán que fue Roberto Chino Salazar queremos decir que Perú se ha ido con la derrota con una victoria con sabor a derrota Marcelo ganó los singles que le correspondían en el partido doble 7 a 5 a favor de ellos cuando nosotros estábamos ganando abajo pero una lesión que le llevó a Rafael Arevalo a disentir un poco no le permitió desarrollarle a fondo a pesar que Rafael había hecho hasta lo inhumano por estar bien se había preparado fuimos testigos porque estuvimos viendo los entrenos estuvimos de cerca de ellos apoyando lo que estaba a nuestro alcance con lo foco que podemos pero con el corazón de salvadoreños ahora bien también las canchas de la federación fueron remodeladas sin embargo Rafa dice que está bien que están las canchas remodeladas pero con canchas remodeladas no se sacan campeones él insiste en que es importante continuar con el proyecto que tiene que se llama tenis al alcance de todos es importante también la labor y la embajadora de Estados Unidos que llegó a ponerse la camisa de salvador de la federación salvadoreña de tenis entre otras las personalidades que se dieron cita a este magno evento donde también estuvo el presidente de la asamblea legislativa Norma Quijano y con quien tuvimos un pequeño conversatorio por otros temas que no vienen al caso a tocar básicamente nosotros nosotros con este noticiero a través de Noticiero Ecos TV queremos darle a ustedes la atención prestada y recuerde que usted se quiere anunciar ayúdenos para poder ayudar y si usted no puede no tiene empresa pero quiere ayudar también estamos listos para poder seguir con este noticiero porque esto es la realidad queremos que los 4.700 seguidores de esta página más los de Noticiero Ecos TV más los que están en YouTube es un buen nicho de mercado para poder llevarle a usted de primera mano esta información y por otro lado también que si ya una vez tengamos más recursos vamos a tratar de meter la marca suya hasta debajo de las piedras para que usted venda porque si a usted le va bien a todos nos va a ir bien yo me siento contento de estar llegando con usted y vamos a buscar también la notita del fútbol porque aquí tenemos que ser no solamente hay que hablar de tenis aquí hay que hablar hay que hablar de otros deportes también que tienen que ver con la vida nacional del país también la selecta playera ya conoce el camino que en busca de su quinto mundial así que y hay el portero de fútbol Sala en Brasil se convirtió en una tendencia en las redes sociales en una de las de los temas importantes también que en una situación comprometida a falta de pocos segundos en la final de la copa del mundo de fútbol Sala el portero suplente que ingresó a la cancha rápidamente se hizo notar esta notita está bonita para que ustedes también y se trata del segundo portero de la selección brasileña Thiago quien entró de forma repentina en la final del partido y en ese momento ganaba la verde amarela por 2-1 y a falta de 12 segundos Thiago tiene una llamativa condición física gracias a su sobrepeso algo habitual en el deporte de alto rendimiento por lo que rápidamente los usuarios en las redes sociales retomaron las imágenes de él y comenzaron a hacer diversos comentarios así de que aquí también que se jugaba en la final de la copa del mundo de fútbol sala en las misiones aunque no era la organizada por la fifa sino por la asociación mundial de futsal AMF y la ganó argentina ante brasil en tiempo suplementario aunque lo lo que llamó la atención no fue tanto el título sino uno de los jugadores en la cancha y este caso fue Thiago así de que argentina se quedó con el título y son las cosas del deporte que el deporte también es una cosa maravillosa que hay que hablar también de futbolito porque el fútbol la apasiona y donde donde hay donde hay gol la gente saca su ira saca su saca su ego y nuestro fútbol también necesita entrar en una recomposición que lleva más de 30 años hoy medio está haciendo la selección pero son no son resultados planificados son resultados de del azar y pasa Quina también que le dieron un poquito de centavitos básicamente le abonaron y y y y el firma también que se ahoga se ahoga con los resultados ¿verdad? es así como queremos llevar este este noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación no se le olvide que el noticiero Ecos TV también lo puede encontrar en YouTube lo puede encontrar en la cuenta de Twitter como Econopulity News Channel en la cuenta de Facebook también ya pueden verlo la página de www. www.econopulicor.com.esv donde también van a estar los programas oportunamente y se va a hacer un buen canal un canal oficial no solamente va a ser una página vamos a tratar de hacer las cosas bien y poder apoyar aquellas causas que el país necesita no solamente esto no estamos jugando y en la medida que usted puede hacer la diferencia pues aquí estamos a la orden de ustedes vamos a saludar a la gente que nos sintoniza y que están compartiendo esto por yo creo que hay gente que ya lleva como 40 personas que ha compartido desde que comenzamos aquí veo yo como han compartido es broma vamos a ver desde abajo tenemos a René Aguiluz a Rivas Rivas a los a los Chelitos a los Chelitos de Salvador primera vez que lo veo a ellos a Nicole Interino a Noé Vásquez a Esaumurgas a Diego Rivera que nos sintoniza por segunda vez después que hemos pasado el programa a la mañana la caína se pone a Ricardo guardado a Efe Ramírez a Diego Saludos Eduardo dice Ricardo a Alicia Frutos que está en Porto Alegre muy bien muy obrigado Alicia muy bien que usted habla muy bien portugués estamos llegando a ustedes con el noticiero también pedirles que compartan estos noticieros para que podamos darle valor agregado a los posibles clientes si usted quiere comprar vender o alquilar a Econopuli debe llamar también si usted quiere hacer unas inversiones hay unas flamantes inversiones que pueden hacer llame Econopuli para que para que para que le podamos mostrar una formidable propiedad que por cuestiones familiares la están rematando para ver que usted puede hacer con esa propiedad que está genial para hacer una gasolinera un restaurante y de esa manera pues poderle hacer el enlace para que usted en vez de que tenga el dinero en el banco que invierta en las propiedades las propiedades nunca van a perder la propiedad es una propiedad que casi tres manzanas que están en la parte de San Martín y se está a orilla de calle donde puede hacer muchas cosas si usted está interesado en esa propiedad pregúntenos para ver que se puede hacer y como lo podemos recomendar con el propietario y no se le olvide que en Cartexa si usted habla inglés vale por 10 aprenda a decir yes man yes man aprenda a decir here we are aprenda a decir hello teacher aprenda bien inglés porque si usted habla inglés se lo va a llevar hasta la tumba se lo va a llevar hasta la vejez en Cartexa carreras técnicas S.A. D.C.B. donde usted aprende inglés y mejora su situación económica para el futuro y para su familia también agradeciendo a Alicia de los frutos que por un error involuntario nos equivocamos ayer dijimos que era Paraguay y en realidad ella está en Porto Alegre ahí arriba tenemos a otro de los amigos acá el papá de Kyle también que le tocó duro en la Copa Davis era el cierre del torneo y Kyle en verdad Kyle tiene la potencia para estar ahí él necesita más fogueo y quiera si o no el equipo hizo lo que tenía pero igual no se dieron los resultados sin embargo ha sido una victoria para Perú pero con sabor a derrota a favor a favor de ellos así de que ahí estamos ya nosotros llevando esto y aquí en Noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación aquí hay otro comentario vamos a ver de quien en este comentario estamos diciendo que seguimos con la computadora cuando ya tengamos la otra computadora ya no vamos a tener problemas porque vamos a poder ver los nombres bien cabal de la persona claro eso es importante que usted invierta en la publicidad porque de esa manera podemos invertir nosotros en lo mismo queremos decorar aquí bonito queremos poner un verdadero set de televisión espacio tenemos son 400 metros cuadrados queremos tener un set de televisión donde usted se sienta contento y cuando usted venga poder ofrecer un tecito poder ofrecer un juguito o hasta un vinito en caso nos alcance la sábana para poder mantener la publicidad recuerde que estamos prestos para servir a usted y a su familia aquí estamos llegando entonces a ustedes cuando ya son la una y tres ya llevamos media hora del programa siempre un noticiero que dura dura básicamente media hora a veces hoy hoy ha sido un poquito más pero de eso se trata de estar con ustedes a mayor cantidad de tiempo para poderles mantener informados hoy por hoy nada más me queda dar las gracias y vamos a esperar que el día de mañana traigamos las noticias del acontecer nacional e internacional me encanta estar con ustedes y en realidad y no se le olvide que en la noche siempre van hoy nos toca el programa básicamente que sería de cara al pueblo un espacio dedicado que nace para estar platicando con usted para que nos cuente cómo le fue en el día recuerde que estamos empezando la semana hay compromisos que pagar hay que pagar el teléfono las cuentas las cuentas no llegan solas aquí están las cuentas pero por eso si a usted le nace apoyar estos esfuerzos cualquier donación la puede hacer a nombre de Santiago Eduardo Beltrán Hernández para poder ayudar también a nosotros ese es el mayor anhelo que tenemos y a la medida que todos nos acuerpemos que podamos hacer un buen trabajo el país también va a crecer porque eso el norteamericano que apoyó a que esos alboreños se fueran lamentablemente se puso nervioso salieron dos volando y dos han muerto pero a través de la buena ayuda que él quería dar a los centroamericanos en este caso los compatriotas alboreños bendiga el Padre Celestial a este a este norteamericano que le pasó ese supercance sin embargo nosotros le pedimos paciencia al Padre Celestial para que los gobiernos entiendan de una vez por todas que es importante generar las condiciones económicas para estar con ustedes para que la familia no se vaya y así no tener que venir aquí a darles noticias duras noticias que impactan que son de un gran de un gran arraigo así que yo me siento contento de llegar a esta hora y ni modo pues vamos va a ser hasta mañana cuando volvamos con el noticiero Ecos TV en un compromiso con usted y con la nación solo déjenme ponerle aquí la musiquita que siempre me gusta cerrar vamos a ver acá la música vamos a ver no crea estos esfuerzos son lindos estos esfuerzos son hermosos porque se trata de nuestro país usted tiene que tener el patriotismo aprenda a respetar las señales de tránsito aprenda a tener esa paciencia así que vamos para adelante démosle para adelante y no me queda más que dar las gracias a usted y que tenga un formidable almuerzo será hasta mañana cuando volvamos con el corazón en la mano para estar con ustedes para llevar este noticiero Ecos TV en un esfuerzo de tenerle debidamente informado yo soy Eduardo Beltrán desde los controles en El Salvador para cualquier compatriota a donde se encuentre muy buenas tardes y feliz almuerzo en un esfuerzo y feliz almuerzo